A ver, Mario, buenos días lo primero. Buenos días, chaval. Y chavales. Y chavales. Vengo con dos preguntas de relevancia vital barra decisivo. La primera. Porra, pal esportivo y de la... contra Ponce. Uff. Y es difícil. No tengo la bola de cristal, ¿eh? Bueno, a ver. Pero bueno, un 0-2 estaría bien. 0-2 estaría bien. Vale, no, son tres preguntas al final. La segunda. ¿Crees que encontrar el paraguas que te robaron va dos, tres años allí? No, espero que por lo menos de esos otros vueltes alrededor del campo a ver que caiga. Voy a mirar el contenedor aquel que lo dejaste posado. Y la tercera. ¿Cuántos me gustas tienen que tener este vídeo? A ver. ¿Cuántos me gustas? Los likes, sí. ¿Lo del deo pa' arriba? Lo del deo pa' arriba. ¿De cuánta gente va con cerrada? No sé, irán 1.500 o por ahí. ¿1.500 o con cerrada? Yo creo que andarán por ahí. Bueno, pues con 1.450 estaría bien. Ah, vale, pues listo. Vale. Ya te dejo que desayones tranquilo. ¡Suerte! ¡Hala, te lluevo! Llegué. Estamos en Ponferrada, chavales. Plaza del Ayuntamiento. Presente. Bueno, ya escucho, este es el mariscal, ¿eh? No me falléis. Hoy vine aquí con Lidia, Jandro y Sarina a ver qué tal se nos da la historia. La verdad que el viaje fue bastante interesante, ¿eh? Vinimos por Payares para ahorrar el peaje. Hay que ahorrar el peaje siempre que se pueda. Bastante nos lo van a clavar a la vuelta. Y bueno, está aquí llegando ya la gente. No sé si escucháis de fondo gritos y demás. Mucha gente del Sporting. Mil y pico se esperen por aquí hoy. Igual presentamos aquí a la peña, ¿vale? Voy a haceros una encuesta. A ver si me dicen ellos lo primero. Una porra. A ver, empiezo por Jandro. A ver, que sabe de fútbol la de mi madre. ¿Cómo va a quedar el Sporting, Jandro? Uno, dos. Vale, uno, dos. Además, Jandro, ya verdad, voy a deciros la cuña, ¿eh? Atentos. Jandro y el de Ergotec, ¿eh? El que vais a ir por el chat ahí de vez en cuando salseando. Que os regaló algún FIFA, algún juego que os regaló por ahí, ¿eh? Algo se hace. Algo más a ver que dar. Tenéis que seguir un Instagram, porque como estáis siempre estallándome con que el directo va a 7, 20, 30 FPS, que no tira el ordenador, que se cala, que lag, que paga el Internet, que menuda mierda el ordenador, el OBS y su puta madre. Voy a hablar con este y gallo y vamos preparar una torre que se funda el misterio. ¿Me entiendes? Van a salir, ¿cómo se amen los gráficos que salen ahora que me dijiste que me dejabas a precio? Les R... Les 4.000. Les 4.000. 4.000 y cuesten 4.000. La gorda por ahí. Por ahí andamos. Bueno, pues este y Jandro, hoy vengo con él en coche, vamos a disfrutar del partido juntos y vienen les mulleres, obviamente. Aquí está Lidia y Sarina. Bueno, a ver, porra vosotros, ¿cómo va a quedar? 0-1 gol de yuca, por supuesto. 0-1 gol de yuca. ¿Sara? 1-2. Ya lo dijiste en Miranda de Ebro esto, ¿eh? ¿Ya trató? No, que fue 1-1. Fue 1-1. Ahí queda. Fue 1-1. Pero bueno, ahora vamos a ver si tomamos algo, un vasín, que ya lo necesitamos, comer, que tengo una fame de la Virgen. Y nada. Mira, lo pillé de lo viedo, me están gritando. Ya están allí, ya están allí. Ya están allí. Vamos, vaya, con los de lo viedo. Venga, la clase obrera, ¿viste? Vaya, a ver, Andés, Andés hay, joder. Mira, ahí está, nunca viste. Te animé desde siempre, te animé desde siempre, y yo nunca te abandonaré. Es por ti. Lo, 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 lo. Bueno, a ver, ya que estamos, enseñamos un poco, eh, la muralla de Ponferrada por aquí. Esto está muy guapino, para pasear y demás. ¿Entiendes? No oye todo. Mira, bayuca ahí. Mira, ahí está. Estamos por aquí. Y, y lo que hay, ¿me entiendes? Bueno, y esto otra parte de la muralla, eh. Está muy guapina. El casco antiguo de Ponferrada está muy guay. Recomiendo venir y tomar algo y comer por aquí. Ahora, pal Toralín. Yo soy central, yo soy central, yo soy central. ¡Ace bamba! ¡Ace bamba! Yo soy delante, yo soy central, yo soy central, yo soy central. Llegamos al Toralín. Bueno, ya hay un ambiente importante a falta de casi una hora. Mira, el bus del Sporting ahí, tranquilamente. Y aquí, pues nada, la Shintuka del Sporting, ¿me entiendes? Luego entramos por esta esquina, creo. Y, bueno, pues, ahí está la movida. Madre del amor hermoso que vi la gente. A ver si podemos tomar un, algo, algo, ya no sé el qué, pero algo. ¿Quién, el capataz portavoz de esta institución? Ahí está el vicepresidente. A ver, el peña León Rojiblanco, chavales. ¡León! Ahí está. ¿Lo oíste? Más o menos que yo. ¡Eso siempre! Bueno, mira, mira quién tengo aquí. A ver quién sea el que se da. Yo soy este. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lolo! 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 hay ambiente antes del partido. ¡Lolo! 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 Esto es llámenme Pablo, yo no sé por qué. ¡Lámenme Pablo! ¡Lámenme Pablo! ¡Bus! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Anda ahí! Bueno, a ver, di un resultado. ¿Cómo quedamos? 5-1, volamos. 5-1, volamos, chaval. ¡Socado! ¡Vamos ahí! Bueno, ya os digo. Este es un jaleo. Bueno, señor, no vais a flipar el matriaje aquí. Vais a flipar. Está aquí a restorcer de gente. ¡Me cago en Dios, la leyenda, chaval! Mira, estamos separados ahí por una valla, pero bueno. ¿Qué es lo que hay? El jaleo está aquí, ¿me entiendes? El jaleo está aquí. Sarina. Sarina en asiento. Y un bordillo, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que hay? ¡Astor! ¡Saluda a Ibai! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Si el de la de un lado, no me caí en el sol! ¡No me caí en el sol! ¡Ahora! ¡Ahora, Kine! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, Kine! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, Kine! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Minuto 9! ¡Let's go! ¡Vamos, let's go! ¡Vaya, controla! ¡Va Keipo! ¡Ay, que buena Keipo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mayera, Keipo, Keipo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, torne! ¡Vaya jugadora de Keipo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Esportif! ¡Esportif! ¡Vamos ahí, a Keiro! ¡Va, Pedro! ¡Pierna derecha, va, Pedro! ¡Va, ganarnos uno en el 14, va! Balón en la cabeza y la jugada, estrategia. Balón colocado, cerrado Toda la ponferradina en el área Todos Defindiendo Amaga Pedro En corto para Cote Cote frontal Corte que pega, balón dentro Ahí pega en el de Sporting Pegado en Cali o en Zarfino creo Otra de Cote Es gol Ahí, balón de portero Vaya claro, chaval Fila muy clara, pero bueno, muy bien Venga, vamos, seguimos Pasado, Telo Segundo palo, va Fuera del área Vamos, Tepo Manos, Narcote Es buena ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Noros, Telo! ¡Vote! ¡Massadísimo Telo! ¡Krák! ¡Vamos! ¡Volando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La verja barra! ¡Oíste! Bueno, bueno, bueno ¡Vamo! ¡Minuto diecinueve! ¡Se cae un polirón! ¡Gol! 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 creo que fue Grajera fue Grajera José Grajera volando bueno 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 vaya jugadina de Keipo vaya jugadina de Keipo este jugaje abraza o sea regatea como una facilidad de la Virgen increíble de verdad Keipo a la ferrúchala 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 botero ay 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 bueno jugada muy buena lo tengo por bata balón central yuca sacó de tomar por culo ay los mejores minutos del Sporting ahora mismo los mejores abrazando con una bata atrás a medio a la otra el Sporting minuto 34 abrazando o sea pero muy bien verdad eh verdadero fútbol champán vamos a ver si estoy contento mucho menos va Cote Cote ahora en el otro perfil a la izquierda saca los perros a la derecha Cote bueno según el ataque va Cote pierna izquierda marca jugada de aquí de aquí marca la jugada de aquí cerrado ay 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 es que bien iba me cago en su puta madre iba para José segundo jugada Cote otra vez tiene cara a Pedro va Pedro derecha nada que bueno no hay contra no hay contra no hay contra no hay contra hola en un agua yuca tíos una vaselina de la virgen o sea una vaselina tirada de lao y tal la verdad fuera el juego pero escucha 39 minutos de Jara del Otu estoy en fútbol fútbol champán o no fútbol champán estoy en erótico festivo vamos hoy estoy un más un córner minuto 45 más dos Pedro pierna derecha córner izquierdo del ataque 0-0 ¿eh? 0-0 0-0 me dijeron cabrones yo aquí bebí cachis con alcohol en la esquina es bueno ay no sale no sale no sale si sale si sale la puerta hijo de puta bueno nada estamos cerca del descanso Diego 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 cerrucha oh descanso compañeros descanso 0-2 en mis entrañas la boca no picharé nunca 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 hijo del alma dios que pena bueno bueno acaba de arrancar la segunda siguiente 0-2 minuto 45-42 siguen los mismos tributando trajera Pedro Zarpino Yuka Otero Kei Pocote Insua Kali Guille y Diego de momento increíble a ver si aguantamos venga hombre bueno 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 Otero Yuka Yuka cae y pítenme su mano con falta en contra o algo tío no me jodas joder a ver minuto 54 la segunda parte no te apareciéndose mucho en la primera ahora salió la Ponce con otra con otra marcha poner a favor de la Ponce no va nadie a defender el Cortu sale Keiko sale Keiko la pierde Keiko cuidado 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 línea de fondo su puta madre buf ya 10 minutos de la Ponce del 45 al 55 la Ponce nada más peligro de verdad pero mucho peligro salimos al palo yuka tío buena juego al palo yuka con el exterior aquí debajo tío bueno 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 qué pena era buena yuka minuto 65 ocasión de falta lateral a la hora de la Ponce pero bueno remate y paro fácil Diego de momento 0-2 cerca de la movida así que está gustándonos más que en la primera pero bueno no hay un peligro excesivo a ver si podemos meter el tercero y quedar tranquilos ya que yo meternos el primero empiezo a entrar en Cangelo y la de mi madre gol de la Ponce gol de la Ponce no hubo manera para los machos esta banda tío pase de la muerte y gol Medina nada agarrola el parisador testi creo que bien tiró toda la banda para allá vas al medio y uno solo y hostia no hubo manera para él ni aquí en la banda ni en el área ni en ningún lado 1-2 minuto 71 cuidado eh cuidado reacción que balonín de cote minuto 72 Peña está el partido volviéndose un poco 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 tío lesiones el otero en traitor ahora y el portero increpante otero acaban de quitarlo lesionado joder y el portero increpante vino que la grada en caras y tal va Keipo va que hostia joder que chago en Dios joder hay Keipo hay Keipo hay Keipo hay Keipo que bueno eres que bueno eres que bueno eres joder que bueno eres joder cote haciendo magia hay que bien cote por Dios que jugador tío me declaro oficialmente cote sexual yo soy cote sexual y me la pega Sarina vida ¿qué opinas de que sea cote sexual? ¿eh? ¿a lo que te ha pasado? vale jajajajaja 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 entra Milovanovich entra Milovanovich nuevo fichaje el Jargo y también entra Paul Valentin creo si no me digo si Paul Valentin es Valdero la primera la primera no llega sigo sigo la presión bueno bueno Aitor venga 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 Aitor hola ay Dios vamos vamos pero como que puerta pero bueno como que puerta joder como que puerta joder venga no me toques los cojones tío apareció Dios escuchar Maríos 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 bueno 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 parada de Diego en el 86 Insua con la caraja con la puta caraja tenia la ventaja pa' echarla afuera y ni pa' Dios bueno 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 salgo Maríos el 2-2 87 nos están abrazando ahora quedanos dos cambios pero no gasto nada sale Cote Cote yedios Cote yedios Cote yedios Borra con Diego Sánchez al lateral minuto 89 y 40 vamos a ver cuánto añade minuto 90 el Lukaku acaba de reventar a Insua ahí es que lo ha tirado el Bayoubeu amarilla amarilla no sé cuánto añadieron eh Peña cinco cinco añadieron joder bueno nada se complica exactamente y hay cambio la ponce la ponce el la ponce se la ponce la ponce la ponce ¡Gracias! 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 Bueno, 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 bueno Escucha, una jugada Pero que se complicó Solo ahí Espectacular Espectacular Brutal La guinda Que bárbaro It's over, eh It's over, it's over Bueno, 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 muchachos Bueno, Sanita, bueno Mira Laura, ¿cómo va con San Francisco? ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos, Tito! ¡Vamos! ¡Vamos, Tito! ¡Pita! ¡Pita, Bribón! ¡Pita! ¡Se acabó, eh! ¡Se acabó! 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 ¡Se acabó ya! ¡Se acabó! ¡Que bote, que bote el politón! ¡Que bote, que bote el politón! ¡Que bote, que bote el politón! ¡Vamos! ¡Vamos, Padale! ¡Vamos, Castia! ¡Si, señor! ¡Si, señor! ¡Que bote el politón! ¡Que bote el politón! ¡Que bote el politón! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 organización Tú sí que vales ¡Tú sí que vales! Tú sí que vales ¡Aplausos! 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 Quiero abrazar a Lu, en serio, oye, legendario Vamos a comer algo, anda Vamos a beber Tengo la garganta, mire, bueno, la voz Escucha, te enamoro con esta voz, ¿eh, Sarina? ¿Sí o no? Vaya voz, eh Su puta madre Pero bueno, vamos a ver si nos dan algo de merendar Cenar aquí y ponernos rumbo para Para cien años Más tres El que llevaba esta camiseta hoy Marcón Ponferrada Y regalóla a este gallo, ¿qué queréis decir? Gracias, Juan, que es el puto amo, mejor que Vinicius Ahí, 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 ahí Ahí está, ahí se la lleva de recuerdo de Ponferrada Tres puntos y una camiseta, ¿oíste? Y ahora vas a hacer cola aquí en el mandalas todos Son fiestas en Ponferrada Están ahí todos los carruseles al lado del Toralín ¿Oíste? Hay feria Hay feriú que hay Ven Bueno, guajenos Ya salimos de comer algo Y debe ver algo que Después de los nervios se había que reponer Vamos ya rumbo a Asturias ahora No os puedo enseñar el negrón Creo que hoy Lo de entrar con sol va a estar complicado Pero bueno Niebla es a él aseguro Bueno, Jandro ¿Qué pasa? Ahora quedan dos horas de conducir Bueno, hombre, yo lo que hay Se me hace chofer aquí Yo ya voy pigaceando Estos dos guajenes ahí atrás Bueno, despedid vos a la Que ya marchamos ya Pa' cien años otra vez Bueno, a la Un abrazo Te veo, te veo, te veo, te veo Te cayó la noche ¿Dónde va? ¿Dónde va? Te veo, te veo, te veo, te veo Te veo, te veo, te veo, te veo... Gracias.